Sí, así es, estamos ya desde el mes de abril de este año organizando la jornada de lengua y literatura retomando esas jornadas que ya son parte de la tradición de nuestra carrera y que se han visto interrumpidas por varios factores son llevadas adelante generalmente siempre por los coordinadores de la carrera de lengua y literatura por los estudiantes, por los docentes también que conforman la carrera y estamos muy contentos por haberles dado a las jornadas este año un nuevo curso y retomar una tradición que realmente nos identifica a nivel institucional La jornada consiste en reflexionar, permitirnos reflexionar acerca de la didáctica de la lengua la lingüística, la crítica literaria, la interculturalidad, la alfabetización, la alfabetización digital también y en esta ocasión, como contamos con el auspicio del Ministerio de Educación de la provincia la resolución está en trámite y la jornada va a otorgar puntaje docente Está invitada la doctora Ana María Borsone del Plan Integral de Alfabetización Provincial que es muy importante a nivel nacional también La doctora Borsone va a darnos una conferencia de una hora de durabilidad el miércoles 30 a las 6 y media hasta las 7 y 20, así está programado y va a ser muy interesante sobre todo para las maestras de primaria y del ciclo básico del primer año que están en este momento capacitando en alfabetización El encuentro de la jornada en sí de lengua y literatura dura 3 días comienza el martes de la semana próxima, el martes 29 a las 18 y 10 es el momento de la acreditación en donde todos los inscriptos que hasta el momento se están inscribiendo porque está abierta la inscripción a través de un formulario de Google del Ministerio de Educación generado por nuestra coordinadora de Desarrollo la profesora Cecilia Martínez a través de ese formulario los docentes se están inscribiendo y alumnos también estudiantes de toda la comunidad educativa no son de lengua y literatura estamos invitando a profesores de Historia, Geografía, Primaria en un sentido amplio realmente para todos los destinatorios y para el público en general también las jornadas van a durar 3 días martes 29, miércoles 30 y el jueves 31 cerramos quiero destacar de esta jornada de lengua y literatura la excepcional, el nivel excepcional de excelencia de los invitados que vienen, vienen 3 doctoras de la Universidad Nacional de La Plata viene Angelita Martínez la doctora Angelita Martínez que es el referente a nivel nacional de la Escuela de Colombia la Escuela Lingüística de Colombia que tiene su base en Nueva York, en Estados Unidos es un fuerte referente en la lingüística viene también la doctora Gabriela Bravo de Laguna doctora en lingüística y de lo que es la crítica literaria viene la doctora Geraldine Rogers que es en este momento actual titular de cátedra de literatura argentina 2 de la Universidad Nacional de La Plata y a su vez también miembro del CONICET estamos muy contentos por la excelencia de la gente que participa de las jornadas y a su vez porque va a ser presencial todas las disertantes y los ponentes van a exponer de forma presencial salvo en el caso de la doctora Ana María Borsone que lamentablemente no pudo hacerse presente y cuya exposición va a ser por MIT todos los demás ponentes y disertantes vienen de forma presencial es una capacitación que ofrece el Instituto de Formación Docente 809 y nuestra carrera de Lengua y Literatura de forma totalmente gratuita por eso me parece sumamente importante hacer hincapié en eso en la gratuidad y la excelencia de las capacitaciones que ofrecemos desde la institución queremos hacer público el agradecimiento a las pargaritas que nos han donado con mucha gentileza el agua para los disertantes y a su vez para los asistentes nos han colaborado hacer público el agradecimiento a la panificadora Esquel que va a colaborar con las meriendas que durante esos tres días también vamos a ofrecer a los participantes a los disertantes y ponentes y a su vez también quiero hacer una especial mención a una alumna nuestra de la carrera a Marvina Rojas que nos ha donado vasos térmicos y artículos de su negocio de su comercio que se llama Servicio de Mensajería y Paquetería Ruta 17 lo quería nombrar porque me parece sumamente destacable y lo hable muchas gracias no, invitamos realmente a participar en esta instancia de formación y capacitación docente a todos los que se quieran acercar y aprovechar esta oportunidad de presencialidad gratuidad presencialidad que todavía podemos ofrecer desde la educación pública provincial